Una gratificante noticia compartieron los representantes de nueve agrupaciones de la comuna que fueron favorecidos con cerca de 30 millones de pesos en total en la primera entrega de subvenciones del año 2015 por parte de la Municipalidad de Puerto Varas. El fortalecimiento del compromiso y desarrollo de las organizaciones comunitarias es el principal objetivo de la administración municipal liderada por el alcalde Berger y que en esta primera entrega del año favoreció a nueve agrupaciones de la comuna y que benefició a clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, instituciones deportivas y culturales, organizaciones de personas en situación de discapacidad y folclórica. Las instituciones favorecidas con esta entrega fueron Asociación de Fútbol Vecinal Pablo Barría, Agrupación de Artesanos Manos Mágicas, Agrupación de Pequeños y Medianos Probitarios Agroforestales de las Colonias, Juntas de Vecinos Rodolfo Filippi, Agrupación Folclórica Rayén Alma y Folclor, Centro de Padres Apoderados, Jardín, Los Pececitos de Ranún, Cono Polifónico Municipal y Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Puerto Chico, nonto que en total se aproximan a los 30 millones de pesos. Nos viene muy bien, agradecida de todo el cuerpo colegiado y del señor alcalde. Nosotros necesitamos vestir nuevos integrantes, comprar equipos que se necesitan para el tema de ensayo, por lo tanto para nosotros es muy valioso el aporte que se nos ha entregado hoy día. Mira, nosotros estamos orgullosos de haber postulado por primera vez, desde que la Junta de Vecinos se formó, del año 1996. Nunca habíamos postulado a una subvención, esta vez lo hicimos porque necesitamos cambiar el relajamiento de la sede, todo lo que es taza, plato, todo el miraje de interior. Me encuentro feliz, feliz, junto con mis chicas que andan por ahí, porque somos un grupo, una persona no hace nada, es el grupo el que trabaja. Me encuentro feliz, feliz con mi alcalde, feliz con todo. Ya está aprobado, es cosa que nosotros ya ahora en abril, a fines de abril, la primera semana de mayo ya empiezan los campeonatos regionales, a diferentes comunas de la isla de Chiloé. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de nuestro alcalde del Consejo Municipal, donde todos los años lo está ayudando y lo está premiando con esta subvención. Porque a través uno también está haciendo las cosas bien como asociación de fútbol y también reconoce la labor que está haciendo uno. Entonces eso es muy relevante y yo agradezco infinitamente al alcalde del Consejo Municipal por haber apoyado esta subvención. Estamos aportando con un pequeño granito de arena que les permitirá a las agrupaciones funcionar de mejor manera. Esa es la idea del alcalde Berger, que nuestras instituciones se sientan realmente escuchadas y apoyadas y en eso no transaremos. La idea es que hoy día se ha manifestado nuevamente la intención de la administración, de los concejales, de seguir apoyando a las distintas agrupaciones de la comuna con el fin de que se desarrollen, de que tengan la capacidad y la posibilidad de que puedan realizar sus actividades todos los años, pueden adquirir sus materiales que requieren para poder seguir teniendo una calidad de vida mejor. Tenemos algunas agrupaciones de discapacitados que sin duda son subvenciones que trabajan el alma de la gente en realidad, trabajan la salud y temas transversales que son tremendamente importantes como es la recreación, el deporte, el desarrollo, tanto social como económico. Por tanto, claramente, el día de hoy a través de nuestra administración estamos contentos. Para los próximos consejos estaremos nuevamente presentando más subvenciones de distintas agrupaciones. Finalmente, el alcalde Berger señaló que es muy importante para el municipio poder hacer entrega de estos recursos, pues sabe que son necesarios para que las organizaciones sociales de la comuna puedan cumplir con sus planificaciones. Gracias. 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 Gracias.